Primero que todo me lo tomo con mucho orgullo, creo que algo que con el tiempo a lo mejor me lo he ganado pero sé que esto es pasajero porque el gran capitán está lesionado y está volviendo de a poco pero como te dije me lo tomo con mucho orgullo y mi gran nivel creo que pasa por un tema de que el año pasado maduré mucho en muchas cosas me pasó de todo el año pasado, de estar afuera, después llegar acá, de lesionarme mucho que nunca me había pasado en mi carrera, de estar en la banca creo que empecé a ver las cosas de otra manera y este año quería empezar de la mejor forma en todo aspecto y creo que se me ha dado y también tengo mucho objetivo para este año en realidad el tema de la selección es un tema que a mí siempre me ha seducido bastante cuando me fui a Brasil fue lo primero que dije, que me quería ir para allá para estar más cerca de la selección fui solamente a un partido que fue esa vez y obviamente claro que me seduce bastante pero hoy en día estoy muy enfocado en Colo-Colo quiero ir partido a partido y en lo personal tengo muchos objetivos y que Pablo haya hablado eso realmente yo lo agradecí, se lo dije a él, le pedí las gracias se le di las gracias porque de repente uno no se espera que un jugador de la trayectoria que tiene que jugó en Boca, en Palmeiras, un equipo muy grande hablo así de uno, sobre todo que hace un mes lo conozco y en realidad eso a mí me gustó mucho porque nunca, como te dije, no me lo esperaba y lo valoro más porque él me ve el día a día, que hay cosas que usted ni la gente me ve y creo que por eso lo valoro mucho más que un compañero y siendo sobre todo él me diga eso nosotros todavía somos un equipo en construcción, creo que estábamos pavimentando algo lindo creo que va a ser este año y creo que tener fuera a Esteban, al Mago, obviamente que creo que es difícil igual porque para mí son los cracks que tenemos dentro, son los jugadores diferentes y creo que cuando ellos entran a la cancha va a ser aún mejor el funcionamiento del equipo yo no sé, en realidad yo creo que yo soy un jugador súper regular me considero regular, he tenido altibajo y creo que el año pasado fue creo que mi peor año futbolísticamente y yo soy súper autocrítico, soy el primero no es porque lo digan ustedes, lo digan los hinches, yo soy el primero que me bajoneo en ese aspecto soy muy autocrítico, pero yo creo que soy un jugador muy regular que creo que no soy así de los que resaltan los partidos, pero siempre cumplo creo que soy un jugador confiable para el técnico y por eso creo que hoy en día estoy, no sé si en mi mejor momento, pero creo que lo que dijo Pablo me ayudó bastante para que usted empiece a hablar un poco más de uno en realidad el profe obviamente que me ha ayudado bastante pero yo creo que algo más personal, creo que este año desde que empezó la pretemporada me puse mucho objetivo, quiero cumplirlo y obviamente que con la ayuda del profe me ayudó bastante porque es una persona que a mí en lo personal me llega mucho su forma de ser, el manejo de grupo creo que realmente las cosas que a mí me llegan y creo que eso a mí me ayuda bastante la motivación y eso es importante yo creo que nos tomamos bastante tranquilos no porque hemos ganado estos dos partidos somos los mejores, somos los favoritos Colo Colo yo creo que por historia siempre tiene que ser favorito nosotros como te dije somos un equipo en construcción la pretemporada se pasó que perdimos partidos y éramos los peores y todo creo que en ese aspecto nosotros siempre mantuvimos la convicción y lo mismo que pasa hoy día la vereda al frente no me gusta hablar mucho pero creo que son dos partidos y es crisis yo creo que no es así ustedes son los que más creo que buscan eso pero recién van dos fechas y es un campeonato muy largo, pueden pasar muchas cosas